Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. El departamento de Arauca, el departamento de Arauca, el departamento de Arauca, iniciará a regir de a partir de mayo. Concejales analizarán la propuesta del alcalde del municipio de Arauca de tramitar un crédito ante el IDEAR para salvar a Encerpa. A los concejales les preocupa cómo será la forma de pago. Comerciantes del municipio preocupados por que Arauca se quedará sin excepción del IVA, hacen un llamado a trabajar en equipo. El verano azota todo el departamento de Arauca. Autoridades del departamento localizan sitios críticos en algunos municipios. Transportadores de Saravena protestaron solicitando el desalojo de los invasores de los terrenos donde se construirá el terminal. La manifestación fue al frente de la alcaldía. 40 comerciantes se verán afectados si se aplica el Código Nacional de Policía en el Parque Caldas. Buscan que el consejo sea mediador ante el alcalde de Arauca. Este año no habrá rebaja de los intereses de impuestos en el municipio de Arauca. Solo se estará realizando acuerdos de pago. Y el ELN, mediante un comunicado, asegura que esta organización no atentó contra el alcalde de Saravena y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño. En otro punto asegura que tampoco asesionaron al patrullero de la policía en fortuna. En un comunicado que circula en el departamento de Arauca, de la guerrilla del ELN, donde desmiente varios crímenes en esta región del país. En uno de los puntos del comunicado, aseguran que el ELN no tiene nada que ver con el atentado al alcalde de Saravena, Yesí Lozano, y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, y el asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Jonathan Sierra Suaza, en Fortul. En los últimos días se ha venido presentando una serie de hechos lamentables en el departamento de Arauca, entre ellos la muerte de Efraín Sánchez. El pasado lunes el presidente de la República, Iván Duque, señaló al ELN como responsable de la muerte del uniformado, por lo que a raíz de lo ocurrido, la guerrilla negó ser la autora de ese lamentable hecho y de cualquier otro crimen registrado en el departamento de Arauca. En un comunicado a la opinión pública, el Frente de Guerra Oriental considera que se viene dando una serie de hechos en el departamento de Arauca que confunden y sirven de pretexto para que se imponga una matriz guerrerista y se siga ejerciendo la guerra sucia y el terrorismo de Estado del gobierno de Duque y sus secuaces. Igualmente, el ELN afirma que los hechos recurrentes de llamadas extorsivas a ganaderos, comerciantes y pobladores de la región, con un lenguaje inapropiado, no es un método de esta agrupación ilegal. Y el nuevo Código Disciplinario tiene con los pelos de punta a más de un candidato a la gobernación y alcaldías de Arauca. Abogados sostienen que se iniciará a regir a partir del mes de mayo. Un rifi-rafi se ha convertido en la Ley 1952 del 2019 del nuevo Código Disciplinario firmado por el presidente de la República, Iván Duque, y aprobado por el Congreso de la República para muchos candidatos en las próximas elecciones regionales. El tema central de discusión que se ha generado a nivel nacional se encuentra esencialmente en el artículo 43. Con fundamento en lo que señala integralmente en esa norma, no existe ninguna restricción para que los funcionarios públicos, los servidores públicos que allí están relacionados, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados puedan aspirar a cargos de elección popular, porque la norma se circunscribe única y exclusivamente a los dos literales que allí están consignados. Y lo extiende la nueva ley, a diferencia del actual Código, a 12 meses después del vencimiento del periodo o del retiro del cargo, pero de resto no existe ningún inconveniente de orden legal. El abogado araucano Frei Forero Requiniva aseguró que esta ley fue analizada por la Corte Constitucional. Esa ley fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional por cuanto el Gobierno Nacional presentó algunas objeciones a esa disposición normativa. Es el mismo artículo 39 del actual Código Disciplinario con las adiciones que allí aparecen. Esto es la de ampliarlo a 12 meses más, como estaba incluido en algunas normas del Estatuto Anticorrupción, creo que aparece una norma anterior. Pero estoy seguro que no hay ninguna discusión sobre ese aspecto en particular. Los actuales diputados y concejales que aspiran a las alcaldías y gobernación deberían renunciar antes del 28 de mayo del presente año. Yo particularmente sí sugeriría que ellos renunciaran antes de la vigencia de la ley, esto es el 27 de mayo, aunque el Consejo de Estado, a través de la sección quinta, dice que no existe ningún inconveniente para que ellos se retiren del cargo antes de la inscripción como candidatos a esos cargos de elección popular de acuerdo al calendario electoral que establece la Registraría Nacional del Estado Civil. Para el abogado la desinformación se ha generado en algunos medios del orden nacional. La discusión se ha generado por un confidencial de semana que estuvo mal interpretado, porque solamente leyeron el numeral primero. Pero resulta que ese numeral tiene dos puntos y tiene dos literales donde explica literalmente cuáles son esas dos causales. Pero ya eso está completamente aclarado, aunque seguramente los partidos acudirán al Consejo Electoral, Sala Civil, Sala de Consulta y Servicio Civil y seguramente al Consejo Electoral para que aclare el tema. Pero tengo la absoluta seguridad de que la ley es clarísima en ese sentido. Esperaremos cuáles diputados y concejales renuncian antes del mes de mayo para las próximas elecciones regionales en el departamento de Arauca. Y concejales de Arauca sorprendidos con el anuncio del alcalde de tramitar un crédito en el IDEAR para salvar a Encerpa. Concejales aseguran que se debe analizar de fondo cómo se pagaría este crédito. A los concejales del municipio de Arauca los tomó con sorpresa la noticia el alcalde de Arauca de realizar un crédito en el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para salvar la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa. Hoy escuchamos la noticia, la verdad es algo que como tal nos toma a nosotros por sorpresa. Principalmente uno diría que no está de acuerdo con el tema de los endeudamientos y más en la situación que se encuentra el municipio. Sin embargo, ahorita hay unos interrogantes que vamos a empezar a resolver porque la situación de MAR viene afectando de manera directa también a Encerpa e incluso en los recaudos. Lo que manifiestan algunas directivas de Encerpa es diferente a lo que habla también uno con el grupo sindical de cómo viene funcionando la empresa. Entonces esto nos genera a nosotros ciertas dudas. El concejal de Arauca dijo que se reunirá la próxima semana con el sindicato de Encerpa. Incluso con los concejales de la minoría tenemos una invitación para la próxima semana a escuchar al sindicato respecto a unos temas específicos puntuales también de la cartera de Encerpa. Pero sí, cuando hablamos de endeudamiento es complicado, genera mucha suspicacia. Tendríamos que entrar a estudiar muchas situaciones si de verdad se va a recuperar la empresa lo que vamos a terminar de cometer nosotros un error y por querer hacer algo más idóneo terminamos es embarrándola. En un principio diría que difícilmente, ante la situación que es el municipio, podríamos decir que sí vamos a endeudar para que Encerpa pueda salir avante si no tenemos un plan real. Entonces, vamos a escuchar primero. La concejala del Partido Cambio Radical y de Gobierno, Lina Garrido, manifestó que se debe estudiar a fondo la adquisición de este crédito. La verdad es que la situación por la que pasa Encerpa no es desconocida, no es de este momento. Esto es un proceso que viene de administraciones anteriores y esta pues obviamente es la más cercana que conocemos y vemos la dificultad por la que atraviesa. Sin embargo, yo creo que los problemas estructurales que tiene la empresa son tan agudos y son más grandes que el hecho de un crédito, pues primero tendríamos que ver el señor alcalde para qué solicita el crédito, en qué en ese dinero, en qué se va a invertir, cuáles son las condiciones de lidiar para el préstamo de ese dinero, porque imagino pues obviamente que tendrá algunos condicionantes y que nosotros de manera responsable tenemos que estudiarlo. Que haya, que la alcaldía tenga o no tenga una intención de lidiar, pues por lo menos muestra la voluntad que tiene el alcalde de buscar una solución a la empresa, a esta empresa, a los araucanos, a no venderla, a no liquidarla, a que no se intervenga, sino por el contrario que realmente pueda tomar un rumbo positivo en su ejecución y en el cumplimiento de los servicios que presta a los araucanos. Pero yo creo que es un tema que hay que analizar bastante y que esperamos que si esa intención continúa, pues el señor alcalde pueda llamarnos y comentarnos realmente cuál es esa iniciativa que tiene y cuáles son los condicionantes que eso traería para la empresa. Para el concejal Oscar Franco, del Centro Democrático y de Oposición del Gobierno Municipal, desconoce el crédito que haría la Administración Municipal. El alcalde ha hecho un pronunciamiento hoy en los medios de comunicación de que va a llevar a cabo un crédito con el IDEAR, con el propósito de mejorar lo que es la empresa de Encerpa. Nosotros, como concejal, en este caso de manera muy personal, no conozco todavía esa solicitud por parte del señor alcalde a la corporación. Entraremos a estudiar hasta dónde es el alcance de este endeudamiento y qué proyecciones tiene en beneficio de la empresa. Lo que venga en beneficio de la empresa no somos ajenos en ayudar, pero si van en contra de las políticas de la empresa a que perjudique, desde ya anunciamos que personalmente no podría acompañar este tipo de objetivo. Todo lo que sea en beneficio de la empresa, por supuesto. Lo mismo el tema que hablaban hoy también acerca de que se va a vender la empresa. Desde ya, independiente de que el alcalde anunció que no va a vender la empresa, el concejal Oscar Franco en ningún momento aceptaría dar un voto positivo para la venta de una empresa araucana y que es de nosotros los araucanos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca aseguró que se debe analizar este crédito, pero se debe conocer los costos del pago del crédito. Esos créditos de análisis, yo considero que en SERPA sí hay que darle un salvavía, pero hay que ver cuáles serían los costos que tendría este crédito a través de IDEAR. Yo sé que la administración tiene la voluntad de querer hacer un salvavía en SERPA, pero hay que también saber qué es lo que a futuro en SERPA, qué podría, si tiene la capacidad financiera de pagarlo, no tendría la capacidad y tendría una carga más para el municipio. Hay que analizarlo bien. Los concejales de Arauca esperan que el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, les dé a conocer cómo se manejaría el crédito ante el IDEAR para en SERPA. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el departamento de Arauca se quedaría sin excepción del IVA por falta de voluntad de sus gobernantes. Comerciantes llaman a trabajar en unión por esta región del país. El gremio de los comerciantes del municipio de Arauca se encuentra preocupado porque al departamento se podría quedar por fuera de la excepción del IVA. Pues no es tanto lo del IVA, porque es que lo que nosotros pidimos en el paro ganadero cuando estuvo el ministro y nos sentamos en la mesa era la declaratoria de emergencia económica. Es que al hablarse de declaratoria de emergencia económica y cuando se habla de declaratoria económica viene un paquete de medidas. Y entre eso se encuentra el IVA, el cierre de la frontera con un solo paso autorizado. Bueno, una serie de medidas que debe tomar el gobierno nacional y los gobiernos locales. Resulta que ahora está determinado, parece ser que ya definitivamente Arauca se está quedando o se quedó por fuera porque los departamentos de la Orinoquia, Arauca está por fuera de la excepción del IVA. Entonces hemos venido diciendo de que aquí no puede haber ese paternalismo ni puede haber ese show, pudiéramos decirlo, o esos aplausos a que eso se haga una sola persona. No, eso no lo debe hacer una sola persona. Si Arauca se quedó o se queda sin IVA es por falta y culpa de nosotros, primero los empresarios. Segundo, por falta y dirección del señor gobernador, del señor alcalde y de los representantes. Esto se hace en equipo, esto no se hace una sola persona. El comerciante del municipio de Arauca invitó a todas las autoridades civiles del departamento y gremios a trabajar en unión. Este espacio aprovecharlo para invitarlos de que trabajemos en equipo. Aquí no puede ser que la Cámara de Comercio haya gestiones, las haga solas y no, eso se hace en equipo. Debe firmarla una declaratoria de emergencia económica, una excepción del IVA, la debe firmar primero el señor gobernador, los alcaldes del departamento, los representantes y un acompañamiento que hace la Cámara de Comercio y los empresarios. Si esto no se hace en equipo, aquí no se va a hacer nada. Entonces, ojalá nos pongamos pilas porque no puede ser que Arauca, con todo lo que hemos venido sufriendo durante estos casi cuatro años, ahora ni siquiera lo mínimo que es un IVA no exista para nuestro departamento. En la reunión en Grimonero se firmó este compromiso, pero no se le hizo seguimiento a nivel nacional. Sí, es más, faltó haberle enfrentado ese acuerdo que se hizo allá en Grimonero, donde quedó firmada, que por cierto, quedó firmada la declaratoria de emergencia económica, que la firmó ese día el señor gobernador, el señor alcalde, y un acompañamiento de la Cámara de Comercio y con el acompañamiento de nosotros los gremios. ¿Qué pasó? No se hizo el seguimiento de estas autoridades, de los representantes, en haber hecho efectivo ese acuerdo que quedó en Grimonero. Como no se hizo, entonces, pues todo el mundo se desentendió y eso por eso es que Arauca está como está, porque no estamos trabajando en equipo. Por el momento se busca trabajar con los representantes a la Cámara por el departamento de Arauca para que esta región del país sea incluida. Pues no va a quedar por fuera, yo creo que no, ya iniciamos un trabajo con el señor representante, nuevo representante Carreño, ayer estuve hablando con él, ya está trabajando en equipo con el representante Neiro, también le hice la invitación a él, le dije, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer un trabajo en equipo, porque ustedes solo no pueden hacer eso. Hay que invitar al señor gobernador, a los alcaldes del departamento, a los sectores vivos, a los empresarios, y la Cámara de Comercio que haga un acompañamiento, pero no que lidere procesos, porque ellos no están para liderar procesos, porque la Cámara de Comercio simplemente es un notario de las funciones comerciales. Debe estar, sí, acompañando, pero no liderar esos procesos, porque eso si se hace solo no va a funcionar, como pasó inicialmente. Los comerciantes del municipio de Arauca esperan que se trabaje en equipo los temas que tienen que ver con el orden nacional. Y por el fuerte verano que azota el departamento de Arauca, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastres monitorean las 24 horas varios sectores del departamento. Buscan garantizar el agua a los animales. Por el fuerte verano que azota el departamento de Arauca, la Coordinación de Gestión del Riesgo del departamento viene realizando monitoreo con Corporinoquia, con el fin que los animales tengan su respectiva agua en las diferentes sabanas. En compañía de la Autoridad Ambiental, Corporinoquia, hemos adelantado una importante reunión la semana anterior, en donde solicitamos a los municipios la identificación y la actualización de esos puntos críticos, con el fin de que la Autoridad Ambiental desarrolle las respectivas visitas y se realicen los respectivos monitoreos, con el fin de preservar principalmente la fauna silvestre en las zonas donde menos volumen de agua se esté presentando, y pues obviamente también para erradicar esos focos de posibles incendios forestales. El día miércoles vamos a tener ya con el municipio de Arauca, que tiene identificados los puntos de la reunión, con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual estaremos apoyando, con el fin de buscar las alternativas y estrategias para brindar en esas zonas bajas la posibilidad de que los animales tengan agua para su sustento, y de la misma manera tratar de buscar alternativas y una respuesta efectiva por parte de los organismos de socorro en el momento de que se presente algún incendio forestal. La Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca aseguró que ya se identificaron algunos sitios críticos. Sí, el municipio de Arauca principalmente en la zona límite con el municipio de Cravo Norte y en Venezuela, y la zona límite con Venezuela, la zona de Sinaruco y todo eso, tiene ya identificados unos puntos donde principalmente se ha evidenciado una gran cantidad de fauna silvestre, pues la que se trata de preservar y pues con ello también los animales de cría de estas zonas. De la misma manera, pues las Secretarías de Medio Ambiente han venido adelantando las respectivas gestiones para lograr identificar los valores, costos para la construcción de unos puntillos que permitan el sostenimiento de estos abrevaderos que fueron hallados allí. El funcionario manifestó que el Gobierno Nacional ha solicitado la inspección de los diferentes acueductos con el fin de garantizar el servicio de agua potable. Como tal, el Gobierno Nacional ha impartido las directrices, ha orientado a través de las respectivas circulares, pues previendo en primer lugar el abastecimiento de los acueductos, que es el líquido vital que requerimos nosotros en nuestras viviendas, principalmente los municipios de Piedemonte y Llanero, que son los que surten de fuentes hídricas de poco caudal. De la misma manera, pues el tema de suministro de agua en esas zonas donde por la fuerte temporada de verano que venimos presentando y obviamente por la entrada del fenómeno del niño que para el próximo trimestre se espera que tenga un 66% de prevalencia, entonces generar esas respuestas a través de suministro de agua en las zonas bajas donde sea más propenso el desabastecimiento de este a través de aljibes, a través de abrevaderos, pozos profundos y otros mecanismos que puedan generar de que no se pierda la fauna silvestre y también se logre que el sector campo, el sector productivo, también tenga este líquido. También recomendaron a las personas en el campo no realizar quemas porque afectaría a gran parte de la sabana. Bueno, hay una tradición que hace la gente del campo que deja hacer las quemas de sus pastos, de sus cultivos para mejorar las tierras que para la actual condición de verano pues obviamente no pueden ser controladas. Estas empiezan a extenderse a otras zonas y empieza pues obviamente a generarse el foco del incendio forestal y puede generar donde hayan bosques cercas pues la destrucción de estos bosques son incendios que son muy difíciles de extinguir porque son incendios de copa que se van trasladando por la parte alta de los árboles y dificulta un poco el trabajo para los cuerpos de socorro que atienden este tipo de emergencias. De la misma manera evitar arrojar colillas de cigarrillos, latas, vidrios u otros elementos que faciliten la propagación o la generación de incendios forestales tampoco pues obviamente realizar quemas en la parte de afuera de sus viviendas de las hojas secas y de basuras y pues obviamente lo principal hacer un ahorro ostensible del agua, de consumo y de la misma manera también hacer un hecho ahorro en servicio de energía eléctrica. Las autoridades del departamento de Arauca realizan un plan de contingencia para poderle suministrar agua a los animales en diferentes sectores del departamento. Y transportadores del municipio de Saravena le protestaron al alcalde para que desaloje a las personas que invadieron los terrenos donde se construirá la terminal de transporte. En el municipio de Saravena los transportadores protestaron frente a la alcaldía de esa localidad para exigirle al alcalde que desaloje a los invasores del terreno donde se construirá la terminal de transporte. Está el gremio de transportadores en este momento movilizado haciendo un plantón frente a la administración municipal reclamando, se exija la desocupación del lote que fue invadido, que es el lote para la construcción del terminal de Saravena. Básicamente esa es la protesta que están haciendo todos los transportadores del municipio reclamando lo que es de ellos y que con mucho esfuerzo a través de muchos años se ha venido gestionando para que se pueda construir el terminal del Sarare la capital del Sarare que es Saravena. Los gerentes de la empresa de transporte del municipio de Saravena se han venido reuniendo con la secretaria de tránsito de esa localidad. Bueno, los gerentes se han estado reuniendo con la secretaria de tránsito que es la que ha estado dialogando con el alcalde el alcalde solicitó un plazo hasta las 4 de la tarde y es eso lo que están en estos momentos esperando a que se dé esa respuesta por parte del alcalde Yesil Lozano a ver cuáles son las decisiones que él va a tomar frente a la situación para de ahí en adelante entonces los transportadores ver también qué decisiones también toman frente a la situación. La protesta se realizó por las principales calles del municipio de Saravena y finalizó frente a la alcaldía exigiéndole al alcalde que debe desalojar a los invasores del terreno de la terminal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero del departamento de Arauca Noticiero La Lupa Araucana Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Y con la aplicación del Código Nacional de Policía 40 familias se verán perjudicadas en el Parque Caldas Comerciantes buscan ayuda en el Consejo Municipal para que interceda ante el Burgomaestre Comerciantes del Parque Caldas en el Consejo Municipal hicieron un llamado a la Administración para que no los siga persiguiendo más y que los deje trabajar libremente Se tenga en cuenta dos cosas Uno que no somos simplemente vendedores ambulantes porque esa es la trampa que ha tenido siempre la Administración a nivel nacional para perseguir a este sector Por eso la Corte Constitucional en la sentencia C-211 determinó que los vendedores informales estamos clasificados en tres categorías ambulantes que son los que caminan con su mercancía estacionarios que son los que ocupan un segmento del espacio público con una caseta o con un enser que queda ahí diario y los semiestacionarios que somos la mayoría del Parque Caldas que somos los que estamos un determinado espacio de tiempo en un segmento del espacio público y luego lo desalojamos dejándolo debidamente limpio Para el vocero de los comerciantes del Parque Caldas la alcaldía de Arauca viene aplicándoles el Código Nacional de Policía En el caso que nos atañe en este momento la Administración Municipal se ha empeñado en aplicarnos el Código de Policía en su artículo 140 numerales 4 y 12 pero resulta que es que la Administración está dejándole la responsabilidad a la Policía como que sí haciendo ver como que el Alcalde no es el que está detrás de nosotros no es el que nos está persiguiendo pero hay un detalle importantísimo que es muy pequeño pero que es la base de esto quien decide quien tiene la última palabra para hacer que ese código se cumpla o no se cumpla se realice o no se realice es el Alcalde el Alcalde es la primera autoridad policial del municipio entonces si el Alcalde nos dice a nosotros que no es culpa de él que la Policía nos persiga con el artículo 140 del Código de Convivencia Ciudadana y Policial entonces nos está diciendo que el Alcalde pues es incapaz de hacer cumplir lo que le ordena a él la Constitución como primera autoridad municipal como primera autoridad policial porque es el Alcalde quien decide si ese artículo se aplica en el caso de nosotros pasando por encima de la jurisprudencia que hay en el país con relación a los vendedores informales según el representante de estos comerciantes la policía no les ha podido aplicar el código porque ellos se han documentado bien sobre la ley no, no, no hasta este momento no lo han podido aplicar porque pues nosotros hemos tenido la pericia de documentarnos sobre la ley porque ya lo han intentado en varias ocasiones pero hasta ahora no han podido realizar el operativo pero la idea la idea central de la alcaldía de la administración municipal del alcalde es sacarnos de allí a como de lugar porque no nos brindan la oportunidad como les decía en el consejo no nos brindan la oportunidad de nosotros entrar en la legalidad como tal como le ordena la constitución facilitarnos las cosas como ciudadanos como poder constituyente para que no estemos en esta situación en este limbo jurídico en el cual nos ha metido la administración municipal en el parque caldas se afectaría en más de 40 familias si se aplicara el código nacional de policía directamente seríamos aproximadamente 40 50 familias pero tenemos que revisar también que allí hay unos afectados indirectos como son los empleados de las proveedurías como son los empleados que tienen algunos de los compañeros que tienen sus puestos de ventas allí en el parque caldas entonces estaríamos hablando de una de una afección de entre 150 200 personas aproximadamente el consejo municipal de arauca se comprometió a conformar una comisión para hablar con el alcalde de arauca y los comerciantes y para el año 2019 no existen rebajas en los intereses de mora de los diferentes impuestos solo se realizarán acuerdos de pago de su deuda ante el municipio de arauca la secretaría de hacienda municipal de arauca manifestó que este año no existen rebajas de los intereses en el pago de impuestos solo existe un 12% de descuento para el pago de impuestos rebajas no hay porque las rebajas para poderlas dar tiene una serie de requisitos una reforma tributaria que lo permita o si no unas condiciones especiales nosotros el año pasado hicimos uso de esas condiciones especiales y por eso el año pasado se ofreció una rebaja de hasta de un 90% de intereses mucha gente lo aprovechó otras por diversas circunstancias no pudieron en este momento ya no hay rebaja de esos intereses lo único que existe en este momento es un descuento en predial del 12% pero para aquellos que están al día entonces si usted solamente debe el año 2019 en predial tiene un 12% de descuento de descuento no de intereses de descuento del impuesto hasta el final del mes de febrero por el momento la administración municipal realiza solo acuerdos de pagos de sus impuestos únicamente acuerdos de pago entonces simplemente es venir a la administración municipal a la tesorería a la secretaría de hacienda y manifiesta su interés de decirle mire yo quiero pagar la forma en que yo puedo pagar es de tantas cuotas tiene hasta 3 años en un beneficio grandote hasta 3 años le está dando para que las personas paguen para que la cuota le quede accesible de acuerdo a la capacidad de pago de ellos y puedan ponerse al día en la administración municipal el secretario de hacienda municipal entregó un balance sobre el recaudo en el año 2018 nosotros el año pasado en industria y comercio debía recaudar 10 mil millones de pesos alcanzamos a hacer el 98% o sea nos faltó como 100 millones de pesos para completar el 100% para nosotros es satisfactorio en el sentido de que la situación económica del municipio uno también la siente y es consciente de eso pero muchas personas que estaban debiendo industria y comercio atrasado se beneficiaron y su ahorro fue considerable porque era un descuento del 90% en impuesto predial no alcanzamos la gente no toda no toda vino a pagar lamentablemente pues ahorita siguen en los procesos de cobro coactivo que ya se están haciendo y pues se le dio la oportunidad pero también la gente tiene que entender que nosotros como funcionarios tenemos que cobrar y si no cobramos también los órganos de control a nosotros nos valoren y hasta nos castigan nos sancionan por eso es que antes de que le llegue o si aún estando en proceso de cobro jurídico venga a la administración y haga acuerdo de pagos hay muchas facilidades pero rebajas en este momento no la hay según el funcionario para este año no habrá un plan de alivio porque la ley no les permite tan seguido no están dadas las condiciones ya las utilizamos el año anterior y no la ley no nos permite constantemente hacerlo sin embargo pues están haciendo las consultas pero al parecer es un poco difícil la Secretaría de Hacienda Municipal invitó a todos los deudores para que se acerquen a la tesorería y realicen los acuerdos de pagos de sus impuestos Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos Más de la Tierra 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 Más de la Tierra